Estamos con el profesor Ventura. Mucha política en el día de hoy, profe. Muchísima política, claro. El primer tema, evidentemente, el triunfo de Schiaretti en Córdoba. Un triunfo arrollador. A ver, la alternativa era, por un lado, el radicalismo. Separado de Cambiemos, pero aún cuando hubieran estado juntos, tampoco llegaban. Porque Schiaretti sacó 54%. El triunfo más alto en Córdoba después de aquel lejano de Angelos. Pero también es cierto. Porque de la Sota había sacado 52%. Claro, pero también es cierto, digamos, que si hubiera ido Cambiemos juntos... ¿Viste que mucha gente vota el ganador siempre? Sí, bueno, pero... O sea, si hubieran ido juntos, tal vez mucha gente... Che, pará, vamos a apuntar... Quizá hubieran conservado la capital. Claro. Porque ahí sí tenían chance de conservar la capital de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Lo cierto es que también la perdió el radicalismo. Increíble, ¿eh? Desde el año 73, que no gobierna un radical. Un peronista. Porque Cámara era un peronista, pero de la UCD. Claro, de la UCD. Entonces, hace bien, en el 99. Ponele desde el 99, dirán algunos, bueno, desde el 99. Pero estaba en manos del radicalismo y la perdieron. A ver, definiciones muy claras, porque Schiaretti dijo que es parte del peronismo federal... Sí. El peronismo Macri, él no lo mencionó, pero, a ver, la lectura, que permite el resultado de Córdoba... Ahora da la posibilidad de que Alternativa Federal se construya desde Córdoba. Hay un espacio para construir esa tercera opción. ¿Puede ser candidato a la presidencia, Schiaretti? Él dice que no. Él dice que no. Él tiene 70 años, dice que no. Pero va a ser el que ayuda a armar Alternativa Federal y ahora en Córdoba se lo ve. Y él pasa a ser el gobernador más importante del peronismo. Y sí. Sin duda, sin duda, el gobernador más fuerza. O sea, en las estas siete elecciones que hubo, primarias y elecciones para elegir el gobernador, Cambiemos perdió en todas. Cambiemos perdió en todas y también Cristina Kirchner. También, sí, los dos. La Unidad Ciudadana también viene perdiendo. El peronismo sigue fuerte en este país. El peronismo sigue fuerte, el radicalismo debilitado. Bueno, hay mucho para leer, después lo vamos a ver. Vamos con el segundo de los temas, que es el siguiente. A ver, ahí aparece. Pero qué más. Lo que vos contabas antes, la venta en autoservicios. La venta de productos, obviamente, cae alimentos, sí, 7%. No tan fuerte porque es muy difícil dejar de comprar alimentos. Pero cae, por ejemplo, productos de limpieza, artículos de tocador, con caídas del 14, 15%. Esta semana se va a conocer la inflación del INDEC, el miércoles. Y viene fuerte, 4%. Ponele 3, 9, 4, 1, no importa. Todo el sillo no lo siente. La diferencia. 4, 7 fue el mes pasado, 4 ahora. Digamos, los optimistas verían el vaso medio lleno. Pero los pesimistas... La siguiente semana, la próxima semana, el día, el miércoles es 15. El 22, el INDEC da a conocer el índice de actividad económica, el EMAE. Con lo cual, también viene mal porque la actividad económica está frenada. Bueno, a ver. En marzo bajó un poquito respecto a enero y febrero. Había ciertos brotecitos verdes. Parece que no viene así. Y esto oficializa... Esto es un dato positivo para el gobierno porque finalmente este anuncio se había hecho el año pasado. Sí. Y ahora, hoy se va a confirmar públicamente que la Argentina pasa a ser mercado emergente. Éramos un mercado de frontera. A partir del fin de mayo, la Argentina pasa a ser mercado emergente. Se lo confirma hoy. ¿Sabés qué significa esto? Que los fondos de inversión van a poder invertir en acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Que eso es bueno para capitalizar a las empresas. Y que hoy no lo pueden hacer porque como Argentina es un mercado de altísimo riesgo, los fondos más importantes tienen prohibido invertir ahí. Claro. Ahora, digamos, somos emergentes pero el riesgo permanece ante la volatilidad que tenemos. Exactamente, sí. Pero tiene que ver también con el movimiento de capitales y vos podés sacar dividendos. No solo con los riesgos que representan los bonos de Argentina. Esto es para las acciones. Es un dato positivo de la economía. Quizás son los mejores de la era de Macri. Bueno, apaguemos la luz que nos está llamando Roxy. A ver Roxy, ¿qué pasa?